Música Cuando más resaltado Busco más al Señor Hay momentos en mi alma Quiere al desfallecer Pero luego, luego pienso Que en tus manos es mi Señor Cuando más enfermo estoy Algo quita el dolor Y le pone la salud A mi pobre corazón Cuando más enfermo estoy Algo quita el dolor Y le pone la salud A mi pobre corazón Venga, adelante Solo ven redimidos Resuelve el Cristo Como su Dios Cuando más resaltado Busco más al Señor Hay momentos en mi alma Quiere al desfallecer Pero luego, luego pienso Que en tus manos estoy Señor Cuando más enfermo estoy Algo quita el dolor Y le pone la salud A mi pobre corazón Cuando más enfermo estoy Algo quita el dolor 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 Y le pone el dolor Y le pone el dolor Nada, nada en este mundo A mí jamás me apartará De la lucha ni la mueve ¿Cuántas cosas pasarán? Pero sé que Jesucristo Mi no se apartará Cuando más te duermo estoy Almequita el dolor Y la pones a salir A mi pobre corazón Cuando más te duermo estoy Almequita el dolor Y la pones a salir A mi pobre corazón En los asijones Hasta cuando Hasta cuando ¡Suscríbete! 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 pues estamos compartiendo